Diego, pero también ese mismo sistema no permite que las familias adopten a un niño. ¿Sabes por qué? Porque en tanto en cuanto la familia madre no los quiera ceder en adopción, la justicia no interviene. Aún así el niño esté en un hogar, aún así los maltraten, aún así los violen. O sea, la justicia no interviene. ¿Sabes qué? Preservan la forma de la familia. ¿Qué familia? De un niño que se ha abusado cuando hay otra familia que le quiere dar amor y lo quiere adoptar. Adoptar en Argentina es muy duro. Es imposible, Mirta. Te dan dos años un niño en guarda. ¿Sabes en qué te convertís? En un niñero de lujo. Sí, sí. Durante esos dos años, vos imaginate si tenés la voluntad. Yo tengo ganas de adoptar. En Argentina no se puede. ¿Sabes por qué? Porque durante dos años a vos te dan en guarda a un chico. Si en esos dos años viene una familia, la madre o el padre dice, me arrepiento. Por ejemplo, adoptó dos hijas. Bueno, pero tenés que contar con una valentía y saber que estás a expensas, que venga el padre, la madre, una tía, un tío, a que te pida dinero, porque eso todo el mundo lo sabe, nadie lo dice. Pero ¿por qué no hay algo que elegísle que el niño... Que te extorsionen, decís vos. Eternamente. Yo estoy detrás del armado de un hogar como con una novedad o con un seguimiento especial. Sí, claro. La idea es seguir. Queremos armar un hogar para hacer un seguimiento particular de cada chico y encontrar, poder hacer el vínculo, poder regenerar el vínculo. Siempre el chico tiene un vínculo. Siempre tiene algo a donde ir a vincularlo. Siempre. Y si no, se le buscará. Pero armar un hogar donde los chicos no puedan estar más de un año, y que eso sea la responsabilidad del hogar. ¿Y cómo sigue su vida después? Y luego hacer un seguimiento, incluso cuando el chico abandona el hogar. Hacer un seguimiento. Porque también pasa que los chicos se van del hogar. Y no hay más seguimiento. Y pasan cosas también con eso. Ha habido casos feos con eso. Un chico se va de un hogar a otro hogar, se supone. No, no, cuando se lo lleva a una familia. O se va a la calle. Cuando se lo lleva a una familia. Por ahí un chico logra entrar en adopción. Y no hay más, ¿cómo se dice? No se investiga más, no se lo sigue ese caso. Ya está, es como que se lo da a la familia y queda ahí. No sé, yo creo que hay instituciones que lo siguen. Yo creo que sí. Mirá, ha habido un caso de una chica que fue adoptada y la encontraron 12 años después que la tenían esclavizada en un canal. Hay casos terribles, pero cada caso es particular. Hay algunos casos donde se puede revincular a la familia y hay que tratar de hacerlo. Hay otros casos donde es imposible. Hay casos donde con un año está bien para revincularlos y otros que requieren más tiempo. Cada caso es una historia. Justo cuando fue el jueves estuve en el hogar que tenemos en La Boca. Hablando con un chiquito de 12 años que entra y volvía. Y no tiene familia, no hay con quién revincularlo. Los padres habían muerto. A esos chicos no se puede adoptar una familia. A esos chicos lo que pasa es que hay poca gente que quiere adoptar chicos más grandes. Pero ponele, Horacio, ponele... Tenía 12. Ah, 12, 12 grandes. Claro, la gente hay que adoptar chicos recién nacidos. Y es cierto que los jueces siempre intentan preservar el vínculo familiar. Por eso es tan difícil adoptar. Pero la ley de acogimiento, que es la de la guarda temporaria, para muchos chicos ayuda mucho. Es mejor que los chicos estén, aunque sea dos años, en una familia, que la familia sepa de antemano que no es para siempre. Pero imagínate el amor que significa tener un chico. Dos años sabiendo que después posiblemente te lo saquen. Es el gesto de solidaridad. A veces en los hogares ... También. Gracias.